El mundo de la vida Soy un devoto del hombre Mira, podría mataros pero prefiero miraros Viendo como sufrís cuando os sentís vivo Podría suicidarme pero me fue de mi orgullo, mis ansias, mi gana De escupirle al mundo, ponme una ya de palmo Estoy gritando guerra para que alguien me dé calma Mama, ¿qué me está pasando? Todo está volando, cambiando, cruzando mis sentidos de humano Yo no tengo un sponsor que me venda Ni vendas en los ojos que me impidan ver lejos ¿Ves? Dejo casi todo para luego Soy parecido a Brandon, miro a través de cuerpos Yo, ya no soy el que era Ahora camino sin rastro aunque siempre deje huellas Son recuerdos de ella, medio esquizo paranoico Lanzo piedras al cielo para derribar estrellas Botella, porro, raya, flashback Voy a iluminar con sombra barnaia Sembras de la duda como si fuera una plaga Estate tranquilo que la oscuridad ya llega Sabes que no entiendo de caras bonitas Que tú aprietas mis dudas y por eso me excitas Quita, chica, fuera de aquí Mi corazón es mío porque él hace por mí Lo único que quiero es salir de este agujero de mierda Al que llaman mundo o tierra La verdad no importa si hay paz o no afuera Si en tu coco solo hay guerra, perra Metamorfosis cerebral, ya no soy capaz de distinguir Entre el bien y el mal, entre el destino o azar Entre la vida o la muerte, ¿qué más da? Si todos acabamos igual Hablando de mierdas, cavando dos tumbas Hablando de mierdas, cavando dos tumbas pintando mil rectas, derrapando en curvas, hablando de mierdas, pintando mil rectas.